Ya nos vamos Con cuidado bebe Todavía se a caer Ya nos vamos Ya vamos a bajar porque Nosotros no tenemos El carro En el parqueador de aqui Nada mas El que esta aqui abajo Nos parqueamos todavía mas Como media mía mas Que pasamos? No ya me abajo No mamá ten cuidado con ella Es que ella es pequeñita Ya nos vamos Y vamos a cruzar el puente Otra vez Que ubico Si bebe Búscaselo Va bien no? Si Ok Aqui vamos Creo que le va a dar miedo ahorita Si tenemos que abrazarla aqui Vamos a cruzar el puente Yo la abrazo si quieres No deja la que camine Bueno deja la que camine Si ves que se espanta la abrazas Gracias 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 Ya esta Ya esta Aquí esta La verdad cuando yo lo vi En las fotos De la pagina de la montaña Yo pensé que Yo pensé que me iba a dar mucho miedo Que no creo que pueda subirme Porque Yo soy un poco miedosa para las alturas Pero Pero La verdad no se mueve para nada ¿Verdad que no mueve? Osea no Para nada A mi tal vez si Pero no así Osea nada Comparado con otras puentes que están así No se mueve Para nada Si por aqui estamos Ay Ay Se esta moviendo un poquito Es que le voy a enseñar un poquito Es el papi El papi El papi Creo que es justo cuando el papi Es que se mueve Ah Es heavy Aquí Ya vamos Pero si lo estamos logrando Ahora mi amor Lo estamos logrando Somos valientes Y tu lo estas logrando Juan Carlos Porque tu eres el mas miedoso para estas cosas Estas grabando también Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Carlos a mi viene grabando Pero miren Ya llegamos Pero miren Ya llegamos Lo hago Lo he visto Ya Ya Estas Estas Hay algo En la cima De la casa De la casa Tiene que ser Pero Yo la que va a la Se encontra un amiguito Jajaja Ya me vente Campi se encontró un amiguito Un novio, dijo el señor Por aquí vamos Ven, bebé Le sacé atrás poco, me traía la campanita Y la pobrecita batalla Para caminar en las áreas Pedrosas, piedrosas, pedrosas Señores, me entienden Hasta aquí viene Y checamos Bueno, hasta aquí les grabo Vamos a pasar a la tienda Y Usamos el elevador o Bajamos por las escaleras Bebé Por aquí Cuidado, no la voy a morder No quiero que mueran A mi perrita ¿Dónde está la campanita, la mocha? Hola, la mocha ¿Te está lividiendo, la mocha? Ya está feliz porque va para atrás Ay, no Llegamos Miren, ya llegamos Este es el parking Pero nuestro carro no está aquí Nuestro carro está media milla Más abajo Pero Pero